¡Qué nervios! ¡Qué nervios! La figura cambió porque este martes y con el que es un martes de sentencia Así que vamos con la siguiente competencia ¡Tubería! Ahora sí, no hay tiempo para más No hay tiempo para pensar mucho Ustedes tienen que competir y tienen que triunfar Tienen que ganar porque cualquiera de ustedes podría abandonar la competencia Así que preparado Ernesto, preparado Conta y a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Ahora sí es competir! Vamos, 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 vamos Este combate, combate, ¡es bacán! La mayor motivación es la permanencia en el programa Porque de eso se trata Los dos caen Vamos al cual de hoy toca la primera campana ¡Y Coto! ¡Coto toca la primera! La campana A ver Voy, voy para toda la solución Si hoy tuviera la sentencia Y hoy terminar la sentencia Obviamente, el Equipo Rosso Tendría la oportunidad de mandar a sentencia a uno del equipo verde Y eso podría cambiar en el transcurso De la competencia A ver chicos, por favor, quienes van a participar Tengan por favor a bien Colocarse aquí para apoyar a sus compañeros Para que esto no se mueva Es el turno ahora entre Karen Y Diana Vamos Karen, vamos Diana Gracias Bienco, gracias Mario Preparados y a la cuenta de 3, 2, 1 Combate Es el turno de Karen Dejo, es el turno de Diana Sánchez Dos buenas competidoras Una de ellas, capitana del equipo verde Vamos chicos, va con todo La chata de Diana, va con todo Karen Dejo Esperamos que Karen Dejo muy rapidito Al igual que la chata de Diana Vamos a ver qué pasa muy poquito con la campana Vamos a ver ahora la distancia Obviamente entre la campana y la tubería es bastante Pero vamos a ver si la chata la va ¡Camparazo! ¡Punto! Esto se pone bastante parejo Uno a uno Ambos equipos luchan, luchan con todo Compiten hasta el final Porque quieren ganar No quieren perder a ninguno de sus combatientes Perfecto Vamos, es el turno ahora de Israel contra Mario Mario contra Israel Preparados chicos y a la cuenta de 3, 2, 1 Un ratito, un ratito Un ratito ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Dime Eric Mira, tomando en cuenta que cada persona aquí Tiene derecho a reclamar Y mayormente los capitanes Observo que el señor Israel tiene acuachús Entiendo que está en una situación De que se le irritan los pies No sé qué Pero para mi entender No creo que pueda competir Porque entonces Lamentablemente hay una ventaja Y si no puede competir Descalzo No creo que no compita Bueno, es un reclamo Es un reclamo válido Israel va a responder Obviamente Creo que esto es un tema Que viene de tiempo ¿No? A ver Israel Creo que ya todo el mundo Lo conoce para tu información Bueno, como tú dices Todo el mundo tiene derecho a reclamar Pero creo que tú reclamas en exceso Creo que hasta tú eres testigo De qué es lo que te pasa a mi pie Por la fricción Un ratito, por favor Por la fricción Pateo tan fuerte la tubería Que mi pie Simple y llanamente se despelleja Todo el mundo lo sabe No lo hago Por agarrar ningún tipo de ventaja Incluso Mario lo sabe Porque ni siquiera le pitea Ahí está Tu respuesta Eric Es que en ningún momento Hice una pregunta Simplemente lo que no es igual No es ventaja Y si yo veo que tienes aquachús Y hay una ventaja Y tú eres uno de los competidores Más fuertes acá No me interesa que compitas así Entonces si me dan La facilidad De que pueda reclamar Porque tienes aquachús Lamentablemente lo voy a hacer Bueno Ahora lo veo Lo veo Lo veo Mario Mario está riendo Sería importante preguntarle A Mario Uribarren Que tiene problemas Me parece válido El reclamo del capitán Del equipo rojo Sería bueno preguntarle a Mario Y si él quisiera usar aquachús También para estar parejo O prefiere estar así nomás En el caso que se enfrenta A Israel Este ¿Qué pasó acá? Ahí ya después me cuentas Si tuviera la posibilidad Si yo pudiera usar aquachús También Sería lo más justo Porque en realidad Te da mucha mayor adherencia A la tuya Y puedes saltar más alto Muy bien Ahí están entonces Dejemos claro Entonces cada vez que hay un enfrentamiento Contra Israel La otra persona también Podrá colocarse aquachús Para que no haya ningún tipo De desventaja Para ninguno de los competentes Israel de acuerdo Conforme Conforme Perfecto Totalmente claro Es el turno entonces Israel y Mario Y Dibarren Se enfrentan en la tubería Dos de los mejores competidores Vamos a ver Qué equipo se logra Llevar la victoria A la cuenta de 3, 2, 1 Combate Hoy dos se van a sentencia ¿De qué se tratará? Eso lo veremos Porque el equipo que no Haga la mayor cantidad de puntaje Obviamente Pierde el día Y así Tendrá que matar a dos competentes A sentencia Para Madrid Y Dibarren Para Israel Vamos a hacer Para el equipo rojo Para el equipo rojo Rojo por aquí Rojo por allá Tú que sí compadre Vamos a rezar Rojo por aquí Ay, 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 ay Qué parejo Qué parejo Junto para el equipo rojo Qué parejo Israel que no es su costumbre Va a reclamar A ver, vamos a escuchar A Israel Dreyfus Que normalmente No tiene ningún tipo de reclamo Yo creo que Mario Para esto no tiene excusa Porque ambos Tenemos el mismo tiempo Acá en combate Yo creo que para pasar Él está por algo Desde un comienzo Para respetarla Y subir como debe ser Y correr hacia ahí Como debe ser No para atajar Por el colchón Yo creo que estoy En lo correcto Mario Que no te has dado cuenta Porque atrás Está distraído Israel En los dos enfrentamientos anteriores Le hicieron de esa manera Nadie reclamó Entonces yo lo tomé por válido Si tú no te diste cuenta Porque estás pensando En las moscas No sé O en Alexandra Te da este problema Perfecto Después no te dejes ¿Está bien? Ay, ay, ay Listo, bueno Son los nervios Son los nervios obviamente Queda claro que no le gustó Para nada Obviamente el comentario Para que Israel se moleste No es así de fácil Está fastidiado obviamente Pero bueno Fue el punto Y es válido Para el equipo rojo ¿Cómo va a impuntar Hasta el momento Hasta el momento Mi querido Pipi Te podría decir Pero no Porque no sale nada En pantalla Así que vamos a ponerla arriba Para que luego nos diga Vamos Vamos, siguiente enfrentamiento Es el turno de Alexandra Y de Simena Hoy dos competidores Pasan a sentencia Vamos chicos A sus posiciones Alexandra y Simena Una de ustedes Podría tranquilamente Matar a la competencia Así que pongas en las pilas A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Cómbate! Vamos a ver entonces Quile al puntaje A su equipo Esto se pone muy parejo Esto se pone muy reñido Es que es así la competencia Así es combate Y combate Es bacán Dos de las personas Dos de los integrantes De sus equipos En algún momento Fueron mencionadas Como posibles sentenciadas ¿Te acuerdas que lo le preguntamos A la competencia? Sí Su nombre salieron Y parece Que Alexandra se está tomando Con mucha calma Debería preocuparse Muy lenta va Alexandra De Mojita Y Benita lo está tomando Con bastante Seriedad A pesar de su tamaño Está ahí en la mano ¡Capanazo! ¡Capanazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El equipo rojo está Hasta el momento Por encima del equipo Verde Esto podría Esto podría definir Muchas cosas Esto podría cambiar El rumbo En la competencia El rumbo del equipo Verde El rumbo En combate Así es Además Ahorita Si en este momento Fuera la sentencia Es decir Ahorita El rojo Tendría la posibilidad De Sentenciar a uno Del equipo verde Y además El equipo verde Tendría la obligación De sentenciar a uno De su propio equipo Exacto Cosa que sería Bastante complicada Son dos sentenciados por día Esa es la importancia De llevarse el día Una decisión muy complicada También para la capitana En este caso De ambos equipos El equipo que pierde En este caso Si perdiera el equipo verde Situación complicada Para Diana Y si fuera El caso contrario Situación complicada Para Eric Sabater Muy bien Chicos Preparados Solo voy a hacer Una pequeña aclaración Nico Nico Escúcheme todos Una pequeña aclaración Si está permitido El cortar camino Pero por lo menos Un pie Tienen que poner En la base de madera Así es Por lo menos un pie Ok Tres Dos Uno Combate Va Nico Y Giacomo Va Giacomo Y Nico Ambos Tienen mantener su competencia Ambos Tienen que quitar su combate Y ninguno de ese equipo Se vaya del programa Que va a pasar Ahora Acá lo dice todo Acá se enfrenta Empieza la teoría Tiene problemas Pero ya se me hace Bastante rápido Esta es la partida Y Giacomo El querijotito Se lleva la victoria Punto para el equipo rojo Que viene con todo De parecer Y el equipo verde No reacciona Celebra Giacomo Y ahora Un nuevo enfrentamiento Entre Paloma Fusa Y Yamila Preparadas chicas Y a la cuenta de